bueno estamos en este lugar es alucinante estamos en chumbe island adentro de la cabaña ecológica en la planta alta esto que ven acá es la ventana que se puede subir para cerrarla no sé cómo pues y tirando y no logró cerrarla esta es la cama envuelta todo en velo anti mosquitos y así supongo viene esto pero tiene que tirar con las dos manos porque no puedo tirar acá está la la cama envuelta en el velo antimosquitos tiene una luz con una batería solar y dos ventiladores que no sé cómo funcionarán esta es una tremenda cama toda envuelta hecha con con una plataforma de bambú y envuelta en tul el tul cierra totalmente por todos los lados y obviamente el techo recoge el agua después voy a mostrarles cómo la recoge y a dónde va a parar tiene abajo un tanque una cisterna de agua de lluvia de 60.000 litros esta es la escalera para para bajar este es el lugar de las valijas con los estantes y el panel solar está justo acá esto me parece no esto no es el panel solar este es el radiador el calefactor de agua que calefacción el agua y la almacena durante todo el día solar y luego por acá bajando la escalera tenemos la planta baja este es el baño el baño el baño tiene una pileta con una luz también acá el agua del baño se bombea desde la cisterna acá en esta bomba que esa manija que es el que incorpora el agua y lo más shocking es el inodoro y esto que están viendo ahí es tierra en consecuencia el inodoro no usa agua compostea todo lo que haces popó y aquí adentro cuando haces popó con el papel incluido luego le tiras con la pala tierra para que se tape y evidentemente va a un depósito abajo la ducha es como si fuera ducha de barco no se tiene un botón que tenés que apretar y abrir abajo para cuidar muchísimo el agua el shampoo está basado en lemongrass lemongrass es una de las tantas especias de la zona es un shampoo especial para pelo organic y también y las luces son todas basadas en la batería solar este es el living la habitación esta se llama cangrejo tienen abajo ven la forma de cangrejo acá en esta isla y unos tremendos cangrejos de coco se agarran los cocos y rompen los cocos son después vamos a ver si los logramos fotografiar son unos tremendos cangrejos esto parece ser una lindo un lindo sofá amacable y living con un montón de lugares para sentarse y la el caminito que va a la playa ahí abajo dejamos nuestras sandalias y esa y ese coso cerámico de barro tiene una cuchara y es para dejar las sandalias ahí y en el lugar donde está redondito ahí te pones y con la cuchara te enjuagas los pies para subir y no subir no traer la arena de la playa adentro de la habitación y este es el lugar donde el agua cae del techo donde es como si fuera una canaleta completa todo alrededor del techo y acá es recogido y filtrado por estas piedritas y va al depósito de abajo de 60.000 litros allá arriba está la cama con la ventana abierta